La edad de la inocencia es mi película favorita. La considero una obra maestra por varias razones, la primera por la dirección de Martin Scorsese, la segunda por las interpretaciones estelares y por momentos desgarradoras de Daniel Day-Lewis, Mitchell Pfeiffer y Winona Ryder. Por último, La edad de la inocencia es una obra maestra porque expresa la perfección, la violencia del amor. Comencemos con el análisis. La edad de la inocencia es una adaptación extremadamente fiel de la novela ganadora del premio Pulitzer y que fue escrita por Edith Wharton. A pesar de ser casi idéntica, en mi opinión la película es muy superior porque resulta mucho más doloroso ver cómo sufren los protagonistas al no poder estar juntos, mientras que en el libro ese impacto no logra ser el mismo. La historia narra el amor que se tiene en dos personajes que representaban lo mejor y lo peor de la sociedad noyorkina de 1870. Estos amantes se ven frustrados en sus planes por estar juntos debido a las normas sociales estrictas que existían en la época. Hay algo muy interesante sobre esta película y eso es la narración en tercera persona que se utiliza de igual manera en el libro. La narradora es la voz de una mujer que sigue la perspectiva de Newland Archer en este amorío. Newland es un abogado conservador que desciende de una de las familias más importantes de Nueva York. Está comprometido con la aparentemente inocente May Welland, interpretada por Winona Ryder, y perteneciente a una de las familias más ricas de Estados Unidos. May es prima de la condesa Olenska, que vivía en Europa hasta que decidió escapar de su matrimonio tormentoso con un conde de Francia. Esta mujer es liberal y no teme expresar sus ideas, aunque no sabe que en esa sociedad que ella considera libre existen unas reglas implícitas y explícitas, que con su sola presencia ya las está rompiendo. Newland se encargará de explicarle esto mientras se enamora y termina siendo absorbido por esas normas. La primera escena nos muestra muy bien las bases de las normas de la sociedad de la época. Estas son los hombres, el chismorreo y las tradiciones. Todo sucede en la ópera, un lugar de encuentro para los aristócratas que aprovechaban para ponerse el tanto de todo y de todos durante el espectáculo. Y es que a pesar de que estas personas no son aristócratas, sí adoptaron las tradiciones más refinadas de Europa para asemejarse a ellos. Y de hecho se menciona esto en varias oportunidades a lo largo de la película. Además, la ópera era un lugar para desplegar poder y riqueza, para demostrar sus privilegios pero nunca a partir de la cultura o de su educación, pues priorizaban las apariencias sobre las conversaciones intelectuales, todos menos Archer, que era diferente pero se daría cuenta muy tarde. Por eso los pequeños detalles en esta sociedad lo eran todo. Por ejemplo, el asiento en el que te hicieras, los vestidos con los que asistieras y especialmente la familia a la que pertenecieras, terminaría diciendo mucho sobre ti. En este caso, los hombres con los que Newland compartía su palco estaban hablando mal de la condesa Olenska, que estaba sentada junto a su prometida. Así que él decide ir hacia ellas para mostrar su presencia y por ende su apoyo a su futura familia, y hace evitar que el escándalo fuera mayor. Ellen, que es el nombre de la condesa, le extiende su mano para que Newland la bese y él simplemente la toma pero no la besa. Ella se muestra sorprendida pero con esto nos enseñan que ella se encuentra en un lugar que no conoce y que no le resulta para nada familiar. Vamos, que en Nueva York ella no es una condesa, simplemente es una mujer que está huyendo de su marido. Más adelante en la historia, Newland le dice a Ellen, todo aquí tiene etiquetas, pero las personas no. Y esta frase me parece que resume toda la película a la perfección, pues Archer fue inocente al pensar que podrían vivir tranquilos mientras ella era la amante y él era infiel. La sociedad jamás se los permitiría. Volviendo a la ópera, Newland le insiste a May revelar su compromiso en el baile anual de los Beaufort, para así distraer a los que hablaban sin parar sobre la vida privada de la condesa. Lo que más fascinó a Archer fue el hecho de que Ellen no se guardara sus pensamientos para sí misma, sino que decía las cosas de manera directa y no escondía veneno detrás de su falsa cortesía, como hacía normalmente May. Esto se debe a que la condesa tuvo una educación extraña, bastante particular, según afirmaban todos. Algo excéntrica, decían. Pues sus padres se la llevaron desde niña a Europa y arreglaron su matrimonio con el conde. Aquí hay un choque cultural interesante porque en Europa estaba permitido arreglar alianzas, pero en Estados Unidos no. Sin embargo, se hacía todo el tiempo con lazos de sangre y dinero entre las familias más influyentes, como sucedía con Newland y May. Así que la inocencia es en realidad hipocresía. La condesa Olenska termina no asistiendo al baile de los Beaufort, pero igual es importante porque se nos introducen las costumbres de esa sociedad. Logran esto a partir de los hombres, pues se destacan las cualidades y escándalos de cada uno, mientras disfrutan del baile y la música europea. El recorrido acaba con May y la narradora explica que ella representa para Newland todo lo que es bueno en ese mundo. Esto es importante, así que lo retomaremos más adelante. En la siguiente escena conocemos a la señora Mingott, abuela de Ellen y May y matriarca de la sociedad de aquella época en Nueva York. ¿Qué digo matriarca? Ella era la emperatriz, la tradición encarnada. Mientras Archer y May le daban la noticia del compromiso a su abuela, Ellen llega a casa con Julius Bedford, un mujeriego que es tolerado por su dinero. La madre de May reprueba el comportamiento de Ellen, pero a Newland no le importa esto. De hecho, es bastante simpático con Ellen, incluso llega a defenderla en una cena familiar. Así que aquí comprobamos que existe una cierta atracción entre ellos dos, una atracción hacia lo desconocido, hacia lo malicioso que vendría siendo lo opuesto a lo inocente, pues ambos llevaban fuera del molde bastante tiempo y no se habían dado cuenta de esto. Los rumores otra vez son protagonistas y Newland se entera de que la condesa Olenska tenía un amante, y cómo no tenerlo si su esposo era un maltratador. Pero lo interesante aquí es que Newland en lugar de alejarse se acerca más a Ellen y quiere ayudarla, por lo que le pide a los van der Leiden que la reciban en una de sus fiestas. Así lo hicieron. Ellen llegó tarde y descomplicada, pues ella no entendía esas normas implícitas que había en la sociedad, pero estaba despreocupada porque de existirlas creía inofensivas como la falsa cortesía que todos utilizaban con ella. Sin embargo, tarde se daría cuenta de que eran un arma de doble filo y su amor salió lastimado. En esta reunión, Ellen habla de manera directa y eso le encantó a Newland, pues no se escondió detrás de la cortesía. Ambos se ríen de chistes inocentes y demuestran que lo único inocente en esa sociedad eran ellos y pronto lo sería su amor. Archer comienza a visitar a la condesa y se da cuenta de que ella pasa demasiado tiempo con Beaufort y eso lo pone celoso, aunque sabe ocultar bien sus sentimientos, se lo enseñaron desde que era un niño. En la conversación que tuvieron en su casa, Ellen comienza a darse cuenta del laberinto que es Nueva York y las normas estrictas que hay en esa sociedad. Ella se siente sola entre tanta amabilidad y es ahí cuando ella se quiebra y le cuenta la verdad a Archer sobre su matrimonio. Es ahí cuando Newland por primera vez experimenta algo verdadero y se apega a ese sentimiento como si fuera un salvavidas, pues está enamorado. Al día siguiente le manda un ramo de rosas amarillas a la condesa, pero sin tarjeta porque él es demasiado educado como para crear confusiones, pero no sabía que su corazón estaba confundido y por ello quería un compromiso corto para casarse rápido y silenciar así a sus sentimientos. La firma para la que Newland trabaja lo obliga a tomar el caso de la condesa sobre su divorcio. La familia no quiere que se divorcie la sociedad tampoco, así que Archer deberá convencerla para sentenciar a su amor a lo imposible, pues ninguno sería libre para amar. Cuando Archer va a la casa de Ellen, ahí estaba otra vez Belfort, el fantasma que siempre ronda a la condesa. La condesa sabe cuidarse sola y despachar a Belfort, así que se quedan solos en la casa y Newland le explica otra vez las reglas de la sociedad, pues el divorcio no era aceptado ni bien visto. Así que por evitar el escándalo, la condesa accede a permanecer prisionera. Esto destruye a Newland y la culpa lo consume, y así deja de ser inocente y puro. Ellen ya había dejado de serlo hace mucho, antes de llegar a Nueva York, pero su amor era inocente y verdadero. Después vemos que los protagonistas están en una nueva función de ópera y se nos muestra la escena de despedida de dos amantes. Está reflejo del amor entre Archer y Ellen, pues está adelantándose el sacrificio máximo por su amor, que es dejarse ir. Me gusta que hayan decidido incorporar en la historia las cartas. Puede estar una parte importante del libro, pero acaso interesante porque se rompe la cuarta pared cuando los personajes dicen el contenido de las cartas y expresan con sus miradas un sentimiento como el amor. En esta carta, Ellen le pidió a Archer que la fuera a visitar a la casa de campo de los Van der Leiden. Él lo hace por supuesto y juntos van a una casa más pequeña dentro de la propiedad. Junto al fuego, Newland le pide que le confiese de que estaba huyendo, porque se fue de Nueva York. En ese momento se imagina que ella viene y lo abraza, pero abre los ojos y ve que Belfort viene hacia la casa. Ella sí toma su mano desde atrás y parecía que iba a abrazarlo, pero él la suelta y se va indignado, muerto de celos, pensando que era de Belfort de quien ella estaba huyendo. Archer se sintió avergonzado en ese momento porque recordemos que así como no estaba bien visto que las mujeres dijeran lo que pensaban, tampoco estaba bien visto que los hombres expresaran sentimientos. Así que esto fue un golpe a su orgullo, se sintió traicionado. Esto supuso un quiebre en el arco narrativo de Archer porque ya no era el mismo. No podía concentrarse al leer, no podía callar esa voz del interior que le recordaba a la condesa todo el tiempo, y no podía estar más comprometido porque de lo contrario dejaría de estarlo. Lo habitual ya no era placentero, así que él corrió a buscar refugio a lo conocido. Buscó refugio en May y huyó de sus verdaderos sentimientos. La convenció de acelerar el matrimonio y ella consiguió eso que quería, que era amarrarlo. Lo manipuló en pensar que ella quería un compromiso largo para darle tiempo de que la abandonara por otra mujer, pero en realidad todo hacía parte de su falsa cortesía que escondían sus celos y rivalidad hacia su prima. Newland vio esto demasiado tarde, él fue demasiado inocente. Archer recibió otro golpe cuando regresa a la casa de la abuela de May. La señora Mingol le comenta que el conde quiere de regreso a Ellen, bajo sus propias condiciones. El miedo a perderla hizo que Newland abriera su corazón y aceptara sus sentimientos. Esa misma noche, Newland visita a Ellen y le confiesa su amor. Le dice que su abuela cree que hay una posibilidad de que regrese con su esposo, ella no lo niega. También le cuenta sobre su conversación con May y la verdadera razón detrás de tener un compromiso largo. Es en ese momento que le confiesa que ella es la otra mujer por la que abandonaría a May. Ella le reclama pues hizo imposible su amor al convencerle de permanecer casada, pero no puede evitar caer en la pasión a pesar de que se resiste al igual que él. Esta escena es muy importante no solo porque es la confesión, sino porque desde que se conocieron es la primera conversación sincera que tuvieron, justo después de la farsa que él tuvo con May, y que sería reflejo de su matrimonio más adelante. Pero además se nos demuestra algo que es inherente al amor y que es el centro de esta historia. Eso es el sacrificio. Ambos se han sacrificado por su amor. Ellen no se divorció y Archer sacó la cara por Ellen cuando todos querían desterrarla. Aunque sin saberlo, entregaron sus corazones a las normas estrictas de Nueva York, que los tenía en la mira ahora más que nunca. En esta misma escena hay un plano digno de ser un retrato en algún museo, y sucede luego de que Archer le besara los pies a Ellen y se refugiara en su vestido, destrozado mientras ella lo consuela abrazándolo. Esta es la perfecta representación de la devoción, otra característica del amor. En el tercer acto de esta escena, Ellen y Newland recibían un telegrama de May. Decía que el compromiso fue acelerado y la boda ahora sucederá en un mes. Como pueden ver, esta escena es en sí misma una historia corta, como lo son todas las escenas. Sin embargo, esta en particular refleja las etapas del amor de una manera hermosa. Primero vimos la pasión, después la devoción y, por último, la desolación. Luego de un año como casado, Newland regresa a Nueva York y, aunque había escuchado con frecuencia el nombre de la condesa, solo llega a verla desde lejos en la casa de la playa de la señora Mingott. Ellen estaba en el muelle junto a un faro y su abuela le pide que vaya a buscarla. Así lo hace Newland, pero se promete que irá a llamarla solo si ella se gira a verlo antes de que el velero que iba pasando cruzara el faro. Ella nunca se giró, después sabríamos que lo hizo de manera intencional para no tener que verlo, para no tener que enfrentarlo. Esta escena será muy importante para más adelante. Por ahora, sigamos. La tentación es demasiado grande para Newland, tanto que días después visita a la condesa Olenska, pero ella estaba en Boston, así que él viaja para visitarla. Otra vez estamos dentro de una pintura y vemos que ella no esperaba verlo allí, pero aún así no escondió su felicidad. Ella le cuenta la verdadera razón por la que está en Boston, y esta es para recibir la oferta de su esposo que todavía quiere recuperarla. Ella lo estaba considerando hasta que volvió a verlo. Él le confiesa que había cambiado hasta que volvió a verla. Y pues, la verdad, no hay amor más puro que el que te permite ser tú mismo. Pasaron el día juntos, y aunque se sintieron libres, la culpa manchaba su amor inocente, y por eso debían soportar estar separados el uno del otro, pues podían vivir sin estar juntos, pero no podían vivir sin verse o sin saber del otro. Newland aprovechaba cualquier oportunidad que tenía para pasar tiempo con ella. Cuando la abuela Minko se enfermó, Ellen viajó a Nueva York para verla y él fue a recogerla a la estación, donde aparecieron por unos segundos dos ancianos que miran hacia la cámara representando a Ellen y a Newland en otra vida. Juntos acceden a verse por última vez antes de que ella volviera a Europa, pero May lo hace imposible, pues se adelantó y habló de frente con Ellen, le dijo que estaba embarazada, y aunque en ese momento le mintió, días después cuando Newland iba a dejarla, resultó que sí estaba embarazada. May le dijo a Newland que necesitaba que se quedara con ella y que no podía dejarla. Él era demasiado honorable para hacerlo y se quedó. En la última cena, en honor a la condesa Olenska que se marchaba para Europa, Newland se dio cuenta de que él y ella habían sido el centro de los rumores, del chismorreo durante meses. Estaban rodeando a May buscando protegerla. Todos conspiraron contra su amor y los forzaron a separarse. Archer comprendió que, al igual que Ellen, él era un prisionero y su cárcel eran las normas sociales de Nueva York, mientras que su esposa era la carcelera. Los años pasaron y un viaje con su hijo Ted lo llevó a Newland a París, donde su hijo cuadraría una reunión con la condesa Olenska y le pediría a su padre que lo acompañara a visitarla. En el camino, Ted le dice a su padre las últimas palabras de su madre antes de morir. Estas fueron que Newland siempre estaría ahí para ellos porque cuando se lo pidió, él se quedó a ayudarla. Archer entendió a qué se refería, ese momento en el que le decía que debía quedarse con ella porque estaba embarazada. La cosa es que ella nunca se lo pidió. El enojo se convirtió en nerviosismo al saber que iba a volver a ver a Ellen. Incluso lo reconfortó la idea de que alguien supiera del amor que ellos se tenían y que haya sido su esposa lo conmovió bastante. ¿Recuerdan la escena del muelle? Bueno, aquí vuelve a ser importante, porque Newland decide no subir a ver a Ellen a menos que ella se asome a la ventana. Sin embargo, ella no lo hace como sucedió en el muelle. Newland le pide a su hijo que le diga a la condesa que él es anticuado y con el reflejo de la luz en el vidrio como lo había encandilado alguna vez el sol en aquella playa, Newland se marcha porque prefiere recordarla como la conoció, prefiere seguir viviendo en la fantasía y porque añora un amor inocente como el que vivió. Ellen representaba lo bueno y verdadero en su vida, desde hace mucho May dejó de serlo y por eso quiso seguir recordándola de ese modo, pues hizo el sacrificio mayor por el amor que se tenían y eso fue dejarla ir. Sé que muchos se estarán preguntando por qué Martin Scorsese hizo esta película, pero si lo pensamos bien, esta película es la más violenta que la ha hecho, pues la malicia terminó corrompiendo la inocencia hasta el punto en el que las normas sociales destrozaron la vida de dos personas que tuvieron la oportunidad de vivir un amor verdadero. Si el video te gustó por favor suscríbete, me ayudarías mucho si así lo hicieras, dale me gusta y compártelo con tus amigos, como siempre gracias por llegar hasta el final, nos vemos en el próximo video.